Hola a todos y bienvenidos a FastVapes. Bienvenidos a la revisión de la serie de líquidos de Coil Spill, el Baker's Dotter, el R-Coil y el Bottle Service. ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! Esta fama a la marca. Los tres líquidos vienen en formato Chubby Gorilla en un bote de 100 mililitros. Vienen 80 mililitros de líquido preparados ya con el aroma premacerado para que nosotros echemos hasta un total de dos Niko Kit. Son Shake & Vape, lo cual quiere decir que la mezcla viene preparada para que la homogeneización con el Niko Kit sea rápida. Y la verdad es que sí, no requieren de mucho tiempo de maceración ninguno de ellos. Tenemos el Baker's Dotter, que ya habréis oído hablar de él muchísimos. Después tenemos el R-Coil, que es... Bueno, si el Baker's Dotter era más bollería, este quizás es un pelín más afrutado, ¿no? Pero sigue estando un poco en el punto de mira del dulce, ¿no? Aunque este es un afrutado elitista, como lo suelo llamar yo. Ya lo veremos más adelante. Y después tenemos el Bottle Service, que sería una versión del R-Coil, pero con mentol. Con un toquecito fresco, para los que les guste este tipo de líquidos. Pero la receta es prácticamente la misma, al menos lo que yo he notado. Es un R-Coil, pero con un toque de mentol y un poquito de frescor. No demasiado agresivo, ni demasiado intrusivo. Lo que sí que os digo es que, bueno, pues es verdad que no son los botes más cómodos que le pasan muchísimo. Los más cómodos de echar el Niko Kit, porque tenemos que retirar la tapa, ya tenemos que andar metiendo una navajita, o algo un poquito plano para poder tirar de la tapa para arriba. Pero bueno, sin más. Ya sabéis, esto es el pan de cada día con los botes TPD. Sin más, vamos con la revisión. Bueno, pues como decíamos antes, si hablamos de Coil Spill, no podemos hacer otra cosa que mencionar al Baker's Dotter. El líquido, yo creo que más famoso de esta marca. Es un líquido que según la descripción del fabricante, viene a ser algo así como galletas con pepitas de chocolate blanco, galletas dulces con pepitas de chocolate blanco, y un toque de más malo, ¿no? Como de malvavisco. Creo que sería la traducción al castellano. Y bueno, pues sí, es un líquido muy curioso. Está muy, muy bueno. Tiene una fama, desde luego, más que merecida. Tenemos un chocolate que me recuerda un poco al chocolate del Don Juan, salvando las distancias, pero es un chocolate blanco. Es decir, que la presencia del chocolate es muy parecida a la presencia que tiene el chocolate en el Don Juan. Es un chocolate intenso, como os digo, blanco. Es decir, que es un poquito más suave, menos agresivo que el chocolate más oscuro. Y después, bueno, pues sí que tenemos toquecitos como a masa. Tenemos una masa que ya os digo que al final es difícil identificar. Hay que hacer un poquito de acto de fe para pensar que son más malo o que es masa de galleta. Pero sí, está ahí. Es una mezcla muy buena. Es un líquido que desde el principio, nada más echar el Niko Kid, ya se disfruta. Y es un líquido intenso. Está, desde luego, muy bien logrado. Provoca, yo creo que, muchísimo, muchísimo vicio, por así decirlo. Porque es un líquido de estos que te enganchan y al final no lo quieres soltar. Es un dulce muy de diario para la gente que le gusten los postres. Entonces, si algo malo tuviese que decir de él es que te acostumbras relativamente rápido al sabor y suele ir bajando intensidad al cabo de unos días. Lo que pasa que, claro, esto ya depende de cada uno. Hay gente que se le acostumbra al paladar antes y gente que tarda más en acostumbrarse y los puede disfrutar más. Pero bueno, poquita cosa más. Así que, si os parece, pasamos al R-Koi. Bueno, pues como os decía antes, el R-Koi para mí es un frutal elitista. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, pues son fresas con champán. Algunos dirán, fresas con champán, pero ¿qué mezcla es esa? Bueno, pues pruébalo. Hazme caso. Está muy, muy bueno. Pero de verdad, muy bueno. Yo también era un poco escéptico a esto de fresas con champán. Se me hace un poco raro. Pero realmente es que está muy bien hecho. Está muy bien pensado. Muy bien medidas las cantidades de cada ingrediente. Una receta, como digo, bien balanceada. Es algo que me escucháis mucho decir. Lo que quiero decir es que la mezcla para mí tiene muy buen gusto. Tiene las medidas de cada ingrediente están bien pensadas. Y desde luego es un líquido muy curioso. Es difícil encontrar uno parecido al R-Koi. Porque realmente de champán yo no he visto muchos líquidos. Y este en concreto que mezcla champán con fresas pues ya es el remate final. Un líquido desde luego que recomiendo muchísimo tanto a los que le gusten los postres como a los que le gusten los frutales. Creo que puede tener ahí un target de público bastante amplio. Eso sí, por supuesto, si sois más de postres al uso pues os recomiendo que lo probéis antes por si acaso. Y si sois de frutales yo creo que os va a gustar prácticamente sí o sí. Así que vamos ahora a por el último. Por cierto, antes de empezar a hablar del bottle service comentaros que se me ha olvidado que estos líquidos son bastante densos. No he encontrado en el bote la proporción de PG y VG. Que puede ser porque yo no lo haya visto pero me huele que esto va a ser un 70-30 como está mandado. Y ya os digo que son líquidos densos, ¿vale? Para que lo sepáis. Bueno, pues como os decía el R-Koi es una versión del, perdón, el bottle service es una versión del R-Koi. Pero con un toquecito a mentol muy sutil, un toquecito de frescor que la verdad es que le viene muy bien. Este sí que yo creo que a los que os gusten los frutales frescos, este os lo puedo recomendar más sin miedo, ¿no? Más quizá que a los que os guste, que el R-Koi a quien le gusten exclusivamente postres. Yo creo que los que os gusten frutales vais a disfrutar tanto de este, frutales frescos, como del R-Koi si no os gusta tanto el frescor. Para los que os guste el dulce, sin duda el Baker's Dotter. O sea que, en balance, tres líquidos muy, muy, muy recomendables. Que están muy buenos, que están muy bien hechos y que desde luego, para mi gusto, tienen su fama más que merecida. Yo iba un poco escéptico siempre con este tipo de líquidos que son así como con una atmósfera más elitista, ¿no? Que se acaba formando un poco el rollito este del Jaén alrededor de ellos y tal. Pero desde luego, tienen la fama que merecen. Así que nada, si os animáis a probarlo, a mí estos me los han enviado los chicos de SkyBub. Que desde aquí les doy las gracias. Tenéis abajo el link en la descripción que estrenan página web hace poquito. Así que ya se puede empezar a pedir esta tienda online. Seguro que muchos ya la conocéis. Así que nada, gracias por verme y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!